Hola amigos de E-Entertainment Television, mi nombre es Paulina Salas Huerta y este es mi video para participar en el concurso de la siguiente chica y México. La pregunta que me tocó, tres cualidades de mi personalidad que creo que me ayudarían a ser la siguiente chica y... La primera y sin lugar a dudas la facilidad de palabra. Amo estar platicando, conocer e interactuar con nuevas personas, es algo que me sale naturalmente y que disfruto muchísimo. Desde chica he dicho que si me voy a dedicar a algo va a ser algo en lo que esté hablando. La segunda, improvisación. He participado en algunos proyectos y sabemos que siempre puede salir algún improvisto o que algo no se haga como lo planeamos. Puedo cambiarlo un poquito, que salga normal y que no parezca que haya algún problema. La tercera, la dedicación. Cuando algo realmente me gusta, no importa las horas o a las horas que tenga que estar, ahí me van a tener al 100%. Y bueno, la verdad es que la conducción es una de mis grandes pasiones, por eso quiero estudiar Ciencias de la Comunicación. Así que este concurso sería una oportunidad espectacular para mí. Les agradezco la oportunidad y ojalá y me tomen en cuenta. Muchas gracias.